Violencia y crisis en la olvidada provincia del Chaco ¿Qué está pasando en Chaco? Por si no te enteraste, nosotros ayer estábamos mostrando videos, imágenes de una violencia descomunal en el interior chaqueño Yo sé que ahora muchos están concentrando la mirada en Rosario y muchos políticos que no han hecho nada hasta ahora están intentando sacar ventaja electoral pero bueno, eso es para otro vivo Nosotros ya vamos a hablar de Rosario estamos preparando un informe sobre la historia del narcotráfico en Rosario y en la provincia de Santa Fe porque hay muchos que hoy se sientan en los medios de comunicación nacionales y hablan y quieren dar clases de ética y de moral y fueron responsables activos por inacción del crecimiento del narcotráfico y de la violencia y de la marginalidad en ciudades como Rosario Nosotros ayer en data24.com.ar titulamos la nota violencia y sangre en Chaco incendiaron edificios saquearon comercios y lastimaron policías que ese es otro punto que quiero que hablemos ¿Cuánto más los uniformados argentinos van a tener que soportar los balazos, las bombas molotov, las patadas? ¿Cuánto más? Y un poder judicial y político que se está aprovechando de este enfrentamiento en todas las provincias, en todas las ciudades porque hay un sector político, barra judicial que se aprovechan de la miseria, de la marginalidad y del enfrentamiento de argentinos versus argentinos en todas las provincias, en todas las provincias lo que ya están en todas las provincias son distintos costos en las provincias son trabajadores que tienen 아gemonos Te voy a comentar muy brevemente lo que está sucediendo para luego hablar con Lucas Figueras sobre lo que acontece en el Chaco. Ayer fuentes chaqueñas hablaron a Data24 y definieron, dieron una explicación. O estos grupos violentos son pagados por Capitanich o la verdad que no están con intenciones de pararlo. Dejaron a los policías acuartelados y rompieron todo. Quemaron documentos importantes, destruyeron una comisaría, destruyeron comercios. ¿Y cuál es el reclamo de la policía en el Chaco? El reclamo de la policía es que no se sienten protegidos por el gobierno porque los mandan a poner orden, como diría algún medio nacional, a reprimir. Y después el sector político les tira el quilombo encima y se lavan las manos. ¿Y del otro lado qué dicen estas comunidades originarias? Están desapareciendo gente en el Chaco. Ya desapareció un chico. No hay ambulancia. Nos dejan tirado a merced de Dios. Y después, cada dos años, nos acarrean como ganado, nos llevan a votar. Y claro, en algún momento iba a explotar esto. Más de casi 40 años viviendo así. ¿En algún momento esto iba a explotar? Nadie mira al Chaco. A nadie le importa un carajo lo que sucede en el Chaco. A nadie le importa la violación a los derechos humanos de las comunidades originarias. Después sí, algún político progre sale con pseudos mapuches que no son originarios nuestros. Pero a los originarios nuestros los dejan tirados. Entonces tenemos en el Chaco desnutrición. Desnutrición infantil, ni hablar. Sarna, ni hablar. Enfermedades que en el mundo medianamente normal ya no existen, en el Chaco están. Policías acuartelados porque no pueden actuar. Porque ya saben lo que pasa cuando actúan. Hambruna, enfermedades, desnutrición, desaparecidos. Pero los organismos de derechos humanos miran para otro lado. Entonces, digo, empecemos a tomar conciencia de qué carajo pasa en el Chaco. Yo entiendo que ahora muchos se están preguntando, Rosario, Rosario. Chicos, lo de Rosario, ¿cuánto pensaban ustedes que eso iba a seguir así? Ahora todos los medios están mirando Rosario. Y quizá dentro de 10 o 15 o 20 años los medios empiecen a mirar el Chaco. Tengan paciencia. Ustedes saben cómo son los medios nacionales y provinciales con las pautas oficiales. Tengan paciencia. Dentro de 15 años van a hablar del Chaco. Mientras tanto, los niveles de nutrición crecen, los niveles de alfabetismo crecen, las comunidades originarias son arriadas como ganado, hay desaparecidos, hay muertos, hay bala, hay sangre, y Capitanich y su puto sueño eterno de seguir siendo gobernador. Y también el crecimiento de esa corrupción política y judicial que ha crecido, esto lo digo yo y me hago responsable, por un gran sector de la oposición chaqueña. Porque yo siempre a ustedes les digo lo mismo, miremos Venezuela. Si Maduro sigue en el poder es porque hay un gran sector opositor que se beneficia del fantasma de Maduro. Lo mismo pasa en el Chaco, lo mismo pasa en Formosa. Hay opositores que no, que se enfrentan a eso y que luchan. Vamos a hablar con Lucas Figueras. Lucas Figueras es precandidato a gobernador por la provincia de Chaco, es abogado, máster en ciencias políticas, bancar y finanzas. Es uno de los principales referentes americanos de la Fundación para el análisis y los estudios sociales en España. Lucas viene del sector privado, por si no lo conoce este cuento. Lucas viene del sector privado, él es chaqueño, se hartó de toda la mediocridad del Chaco y decidió meterse en política. Y hace más de, ¿cuánto? Un año y medio. Ahora Lucas está arriba de su camionecita, de su autito, recorriendo todo Chaco, las comunidades, los pueblos olvidados, las escuelas rurales. Él anda solito con su auto recorriendo toda la provincia porque quiere cambiar Chaco. Para aquellos que no lo conocen, les aclaro, Lucas es de escuela liberal. Así que va a ser un placer charlar y también debatir con Lucas lo que sucede en el Chaco. Hola Lucas, justo que hablabas que estabas recorriendo el Chaco en el auto, estás en el auto. Te pido perdón, pero bueno, nada, lo que pasa es que justo no pude llegar a un lugar para estar más cómodo, pero desde ya te agradezco. Les pido mil disculpas que me vean en el auto, pero es casi mi casa rodante, digamos, no tengo otra. Lucas, ¿hace cuánto estás recorriendo tu Chaco? Mirá, a ver, el Chaco lo vengo recorriendo hace rato, pero hace un año y pico que estábamos fuerte. Después de lo, digamos, del 2019, donde todo parecía que iba a mejorar, que iba a haber asado, que iba a haber un montón de promesas incumplidas. Lo cierto es que cada día estamos peor, sinceramente te digo, estamos peor. Es difícil describirte la desidia con la que se administra el Estado chaqueño en este momento. Es muy difícil, porque ya no es una cuestión organizativa, no es una cuestión, ¿cómo te puedo explicar? Falta lo básico, lo básico. ¿Qué sería lo básico? Lo básico es educación, primero salud, porque si no tenés salud, todo lo otro es muy difícil de sobrellevar. Segundo, educación, tercero, seguridad, y cuarto, una planificación que le dé una oportunidad a los jóvenes para reinsertarse o insertarse en el espacio laboral. Hoy hay chance cero. Un chico de la provincia de Chaco, entre 18 y 28 años, no tiene chances de trabajar. Y si trabaja, tiene una posibilidad, aparte, si trabaja tiene un sueldo magro, probablemente no está en blanco. Las chances son limitadas ahí. O entras en el Estado, o no tenés plan B, para la gran mayoría. Estaba escuchando atentamente lo que dijiste de lo que está pasando en Nueva Pompeya respecto a Rosario. Coincido con vos que Rosario, por el volumen y por un montón de cosas, es un lugar donde se nota muy fácil porque el volumen es gigante. Pero en el Chaco estamos pasando problemas graves. O sea, a ver, una comunidad de pueblos originarios sitió un pueblo, tomó un pueblo, quemó la municipalidad, destrozó el juzgado y destrozó la comisaría. Y vos me decís, che, ¿por qué? ¿Entendés? ¿Por qué pasa esto? Y yo, a ver, la conclusión que tengo es que hay una ausencia total del Estado. Y donde hay ausencia del Estado y desinterés de los gobernantes o incumplimiento de los gobernantes, la violencia prima. Pasa lo mismo. Lucas, para aquellos amigos que están viendo, y la verdad, muchos se enteran que hoy en el Chaco hay una localidad que se llama Misión Nueva Pompeya. ¿Qué es Misión Nueva Pompeya? ¿En dónde está ubicado? Bueno, Misión Nueva Pompeya está ubicada en el Impenetrable. Era oportunamente una misión eclesiástica que había en el Chaco, fue una de las primeras misiones. Y ahí es un pueblito que tiene, está rodeado de criollos y pueblos originarios, ¿no? Digamos, conviven los criollos y pueblos originarios. El intendente, casualmente, es un intendente de Cambiemos. Por eso está prácticamente postergado en todo tipo de ayudas, subsidios y ayudas organizativas del Estado. Y bueno, pasó lo que pasó, lo que se vieron en los videos, lo que vos mostraste. Te daba lástima ver a la policía con palos de escoba tratando de repeler, ¿entendés? O sea, por un lado tenés un reclamo que puede haber nacido siendo válido, ¿está bien? Por un incumplimiento de determinadas promesas, que en este caso fue, se originó con un incumplimiento en promesas de salud, ambulancia y demás. Porque no funciona el hospital de Nueva Pompeya, para que vos te des una idea, Nueva Pompeya queda de Sazpeña 300 kilómetros, más o menos, 300 y pico kilómetros. Que es la zona más cercana donde tienen un hospital. Un hospital que funcione, porque después todos los otros hospitales no funcionan. Entonces, para tener un parto se tienen que venir hasta acá, hasta Sazpeña. Todos los hospitales de alrededor no le pueden dar asistencia. La verdad que la situación es muy grave. Y es muy grave porque, como te dije, tenés un reclamo que puede tener un origen válido, pero después eso se transforma en formas que son repudiables de generar o llevar adelante el reclamo. ¿Cuántos policías, Lucas, perdón que te interrumpa, cuántos policías heridos terminaron después? Porque la verdad, lo que se veía en las imágenes, era un linchamiento a la policía, más que un enfrentamiento. Era un linchamiento. Más de 20. Más de 20, y te doy una idea para que tengamos noción de qué se trata. Un suboficial de policía, de los que veíamos ahí golpeados de asma, y demás, gana 80 mil pesos. 80, 90 mil pesos. Y un sargento gana 130, 140 mil pesos. O sea, esa gente está poniéndole el pecho a este desborde, ¿entendés? Sin instrucciones, sin elementos de seguridad, sin nada, por un sueldo de 80 mil pesos. O 90 mil pesos. Lucas, hoy nosotros hablamos con, desde data24.com.ar, Rafael Garduño entrevistó a Ariel Fabián, líder de una guardia comunitaria huichí, de la localidad de Sausalito, Huasec. Él ahí respondió preguntas, se solidarizó con la policía. Yo quiero que escuchemos un audio, puede ser así también lo compartimos con nuestros amigos, que están del otro lado. El gobierno de Capitanich es una cosa que retrocede. Esto decía. El gobierno de Capitanich, para nosotros, es una cosa que retrocede. Acá hay muchas cosas que no están ayudando como gobierno, o sea, más de nada, las necesidades básicas que tienen las comidas, como por ejemplo la lluvia, el agua, está moviendo como que no hay nada. Ahora, con todo lo que hay, la inflación, la gente se muere de hambre. Bueno, hay un bien y la gente se muere de hambre. Y los caminos que están muy mal en malas condiciones. Después, nos decía, el diálogo con Capitanich, solo para los punteros. Y con respecto al diálogo, acá se ha convertido en, digamos, en una especie de, pues, a mil punteros, a mil gente, a mil gente, a mil gente, a mil punteros, a los que no están de acuerdo, a mí, a mi gobierno, no le damos participación. Bueno, eso decía Fabián. ¿Cómo está hoy la realidad de los originarios del Chaco? Porque acá se ha hablado mucho, desde hace más de cinco años se ha hecho una campaña política con mentiras y operaciones políticas, desde un sector político, con el tema Mapuche. Mientras tanto nos empiezan a quitar territorio nacional. Pero digo, los verdaderos originarios nuestros están siendo olvidados y masacrados, como por ejemplo en el Chaco. Mirá, a ver, lo que describía esta persona es real. Lo cierto es que vos podés olvidar, digamos, podés perjudicar a un ciudadano de distintas maneras. Si vos pensás que esas personas no tienen un hospital, porque no tienen un médico para atender a una comunidad que, entre Nueva Pompeya, Sausalito y otros parajes de alrededor, estamos hablando de no menos de 20.000 personas, ¿no? Depende cómo aborde la territorialidad. Y pensás que esa gente no tiene una chance. O sea, cualquier cosa que le pase, tiene que hacer 300 kilómetros para el primer hospital. De ahí lo derivan a otros 300 kilómetros al segundo hospital. Y si en el camino se muere mucha gente. Y eso no estamos hablando de la parte... Eso estamos hablando de la urgencia primaria de atención. Olvídate la parte ambulatoria, de la prevención. Olvídate todo eso. Pero lo peor de todo es que no pasa únicamente con los pueblos originarios. Pasa con la ciudadanía. O sea, vos en Charata tenés un hospital que no funciona bien, que la gente se va a atender a las breñas, que estamos hablando de 20 a 25 kilómetros, que para las distancias allá son distantes, son, digamos, para gente que no tiene movilidad, es complicado. Y así pasa. Hay un hospital, por ejemplo, en Nueva Pompeya, en Pampa del Infierno, que hablábamos el otro día con una médica que trabaja, tenés que ver, es admirable la voluntad que le ponen. Y ella me decía, nosotros no podemos suturar. ¿Cómo que no pueden suturar en un hospital? No, no, me dice, no podemos suturar. Porque no tenemos los espacios adecuados para poder suturar. No podemos sacar un yeso. Porque reglamentariamente no tenemos determinadas herramientas de mal para sacar un yeso. Tenemos un ecógrafo que no lo podemos usar, porque no hay ecografista. Entonces, a ver, vamos a hacer más fácil, digamos. Tenemos los pueblos originarios, los criollos, están todos en una situación compleja. Cuando vos no tenés salud, cuando vos, a ver, el inicio primario de la salud es el nacimiento. También hay que cuidar de la madre y del niño. No tenés un hospital para poder dar a luz, para que tengan los controles postnatal de nenes neonatológicos. Hay que hacer 300 kilómetros, pero 300 kilómetros no estamos hablando de autopista acceso norte. Estamos hablando de 300 kilómetros en medio de la nada, con rutas de tierra, con barro, con llueve y te quedás con cualquier vehículo. O sea, es muy, es difícil de describirlo. Y además también, por otro lado, es tan fácil de lograr principios de soluciones. Entonces vos te encontrás con ese espejo que vos decís, che, esto es una realidad que la gente parece que está prácticamente desalentada, acostumbrada a la desidia. Y por otro lado, se puede arreglar fácilmente. Se puede arreglar. Vos no podés tener un hospital, mientras tanto se prometen más hospitales, más escuelas, más todo. Y lo que tenés no funciona. Lo que estás haciendo es agrandar el problema. Creo que inteligentemente lo que debería hacer con una buena priorización del gobierno, es decir, bueno, ¿qué nos falta para que lo que tenemos funcione? Es como una casa. ¿Qué nos falta? Bueno, ¿tenemos problemas con los médicos? Paguémosle mejor. Y paguémosle exclusividad. Para que esa persona se... Lucas, mientras vos estás relatando, hay un montón de amigos chaqueños que cuentan, sí, es verdad lo que dice de Moa Pompey, ya están contando que hoy andaba Capitanich ahí cerca y no se acercó a donde fue el conflicto. Pero también no creés, Lucas, yo sé que ahora vos estás en el largo camino electoral, te vas a presentar, venís hace mucho trabajando por los chaqueños, desde, podríamos decir, detrás de cámara, porque lo venís haciendo hace rato. Y digo, ¿no también creés, vos ahora que estás metiendo fuerte en política, que también esto es responsabilidad de un gran sector de la oposición? A ver, Edu, si hay un gobierno que está hace 20 años y la oposición no fue capaz de generar una propuesta alternativa para la gente, después caemos en todas las excusas, ¿no? Que la maquinaria electoral, que esto, que lo otro, que el gobierno, que las prebendas, que todo. Pero a todas esas cosas hay que buscarle la vuelta. A todas esas cosas hay que encontrarle una salida. Y lo que yo, lo que a mí me anima a todo esto, es que creo que el secreto de proponer algo es tener propuestas concretas. Es decir, che, mirá, tengo este problema de hacerlo. Esto se arregla con esto y con esto. Por lo menos una, después que vengan a mejorar. Que esa propuesta, vengan otros, se unan otros y mejoremosla. Pero lo que no puede pasar es que las propuestas de campaña, las propuestas diarias, sean propuestas genéricas, más trabajo, más salud, más... No, 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 decime, a ver, hospital de Nueva Pompeya, ¿cómo lo mejoramos? Lo mejoramos haciendo un sistema de semaforización, con más tecnología, pagándole mejor a un médico y poniendo una ambulancia de trayecto tal a tal. Un médico hoy de ese hospital gana más o menos 250.000 pesos. Bueno, 250.000 pesos para irse a un lugar sumamente alejado, sumamente difícil de vivir, probablemente muchos dejan su familia. Y ese médico, la verdad que no le alcanza, entonces tiene que hacer ese hospital, otro hospital, otro hospital u otra clínica u otro sanatorio. Perdón, Lucas, y antes de finalizar el año, los médicos en el Chaco fueron reprimidos, digo, para agregarle la frutilla al postre. Bueno, a ver, esa es otra cosa. A ver, vamos a hablar de las posibles soluciones para no contar todo lo malo. ¿Yo qué haría? Hacer un sistema de criticidad, donde sabemos cuáles son las zonas que tenemos problemas críticos, y si al médico le tenemos que pagar 800.000 pesos para que viva adentro del hospital, conforme la norma laboral, se le paga 800.000 pesos. Y si necesitas dos, se pagan dos. Y si necesitas tres, se pagan tres. Pero no con un concepto político, con un concepto, digamos, de salud, de organización de salud. Porque, ¿sabes cuál es el tema? Hoy el impenetrable debe estar derivando no menos de 20 personas entre semana y 10 días. Cada persona de esa que llega a Resistencia a ser atendido cuesta entre 600 y 800.000 pesos o un millón de pesos, en el mejor de los casos. Entonces, a ver, si podés tratarlo en origen con determinadas especialidades, aunque sean básicas, pero ambulatorias, pero con cierto nivel, ¡hacelo! Hoy todo se deriva. Hoy vas al impenetrable y te pasan tres, cuatro ambulancias. Todo se deriva. Entonces hay una falta de criterio que no la están aplicando. Hoy hay cola en los hospitales, van y no tienen médico. Lucas, siempre, o mejor dicho, desde que yo era chico, siempre nos decían las provincias pobres, ¿no? Y se remarcaba al Chaco como una provincia pobre. Siempre tuvieron ese estigma. Pero en realidad Chaco no es pobre. Es una provincia rica, mal administrada, saqueada. Mirá, yo soy hijo de una familia que fue a Chaco, nací en Chaco, nací en una zona de Charata, y te puedo asegurar que Chaco está minado de riqueza. Hoy hay campos carísimos donde tranquilamente compiten con la provincia de Buenos Aires en precio. hay producciones espectaculares. El problema de Chaco es que, a ver, hace 20, 16, 17 años, va a terminar ahora, 18 años, el gobierno justicialista. Y, ¿sabés? Estamos peor que antes. Estamos con más pobreza, con menos trabajo, con menos nivel de vida. Chaco tiene mucha chance, pero hay que ordenar los criterios. No podés tener una provincia productiva, agroalimentaria, como la provincia de Chaco, donde todos los días sistemáticamente tenés cortadas dos o tres rutas por donde salen los camiones de herederos. No funciona. Entonces, hay que ponerle huevo y solucionar el problema. Con eso no se jode, porque de ese camión sale el recurso para poder abonar un plan del mismo tipo que está cortando. ¿Me entendés que es el pescadito que se muerde la cola? Y eso es criterio. Lucas, recién cuando vos estabas desarrollando todo lo del Chaco y estabas contando, yo pensaba en qué va a quedar todo lo de Nueva Pompeya. En data 24 las fuentes que entrevistamos del Chaco nos decían esto se va a seguir acrecentando, esto no va a parar, esto se va a seguir replicando en otras ciudades. Bueno, y si tenemos la policía que se acuartela porque no quiere saber nada, no se quieren hacer responsables porque no pueden hacerse responsables de esa situación y tenés un desborde social en el interior chaqueño, ¿cómo va a terminar eso, Lucas? A ver, yo, por el bien de mi provincia, espero que se pueda solucionar rápido y que tengan el mínimo de coherencia para abordar el tema con la importancia que tienen. Porque si vos tenés en cuenta que la gente la está pasando mal, no llega a fin de mes, le aumentan la luz, no tiene agua en esa zona, no tiene salud, no tiene, hay un montón de carencias. Eso es un polvorín que cualquier cosa que detone eso, lo más probable es que se agrave. Si no mandan urgentemente para hablar con esta gente que hablaste vos con Ariel, más otras, más otros integrantes de pueblos originarios, un mediador que conozca de la cultura, que tenga la autoridad para cerrar determinados tratos de convivencia, esto se va a seguir acrecentando, porque esto se envalentona permanentemente, es como una luz. Si vos ves todo el contexto, lo más probable es que se agrave, porque lejos de mandar diez mediadores con conocimiento de mediación y además pidieron 200 efectivos de fuerzas federales. ¿Me estás entendiendo? O sea, es emparchar un problema con otro problema mayor. Lucas... ...a que haya un mega de pelote. Lucas, ¿crees que la sociedad chaqueña está despertando a este letargo, a este sueño del populismo eterno y la miseria? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, está apática con la política, pero cuando... Porque ellos consiguen... O sea, mucha gente concibe la política como una promesa de campaña. Y en realidad la política, si querés abordarla, es un servicio público, es un compromiso. Entonces, cuando vos entrás a hablar, primero tiene una apatía, pero cuando entrás a hablar y le decís, sí, mirá, esto se puede arreglar así, puede haber una propuesta, cuando tenés ideas, cuando salís de lo común, cuando dejás de profesar historias viejas, la gente cambia, porque la gente ya no quiere más promesas, la gente quiere soluciones. La gente dice, che, decime cómo hago con la luz, decime cómo hago con la salud, decime cómo hago para subirme a un colectivo, decime cómo hago para que no me afanen en la esquina. Esas son... A ver, esas son demandas concretas de la gente. Hoy una maestra del Chaco hace 160 kilómetros para ir a dar clase a resistencia. Seis horas de viaje y seis horas de trabajo educacional. Con lo cual, esa maestra, vos le estás quitando 12 horas de su vida y 12 horas de su familia, porque no está a la vuelta a la casa, está a 160 kilómetros. Eso se arregla fácil, eso se arregla con un esquema de cercanía, con una tecnología básica, una aplicación básica, donde cada maestra progresivamente, o para maestra, maestro docente, de características que se llama, va a decir, yo quiero ir a esta escuela, y se anota. No, hoy qué tienen que hacer, tienen que ir a resistencia a una escuela que se llama 355, mirar un pizarrón, a ver qué escuela queda libre. En la era de la tecnología, es lo mismo que yo te pida a vos que para hacer esto que estamos haciendo nosotros, vos tengas que ir a un pizarrón a 250 kilómetros y ver a qué hora podés transmitir y cuántos se pueden sumar. Lucas, ¿qué es lo más triste que viste y que ves en tus largos recorridos chaqueños? A ver, lo que a mí más me 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 conmueve es que hay mucha gente que perdió la esperanza, que entiende que eso es así y yo me resisto a creo que es así. Yo no, no, no puede, no puede haber un servicio mínimo, no haber un servicio mínimo de salud, no puede haber, no haber un servicio mínimo de, de trazabilidad alimentaria, donde vos tengas un conocimiento más acabado de cuáles son las problemáticas de sanidad, nutrición y demás. La gente como que se acostumbró que eso es así, se acostumbró que las rutas se corten, se acostumbró a que resistencia haya 200 cortes por mes, se acostumbró a que pasen estas cosas que pasaron a la Pompeya. Es como que dice, bueno, esto es así, vivo en un contexto así. Hoy tenemos una problemática en Saspeña terrible, donde el narcotráfico está avanzando, donde no lo pueden frenar. Vos me hablabas de Rosario, en el Chaco, a Saspeña le dicen el mini Rosario. Eso no hace falta que llegue en 20 años, en 5 no lo frenamos más. ¿Entendés? Entonces, es como que la gente, lo que más me desespera es que la gente se acostumbre a algo que no está bien, que no es normal, que pudiendo estar mejor. Y los jóvenes, digo, en tus recorridas seguramente te cruzás con pibes, con chicas de 16, 17, 18, 20 años, ¿qué ves en ellos? A ver, en los jóvenes de clase media se quieren ir, clase media para arriba. Los jóvenes que no tienen chance, no tienen chance, no tienen chance, no tienen una salida laboral. Porque aparte, también es cierto que cuando vos sumás educación, sumás un montón de parámetros que a vos te preparan para poder tener una salida laboral más, te diría con mejores ingresos, te das cuenta que la gente no tiene la salida y no está del todo preparada el día que la tenga. En el Chaco han puesto call center, por ejemplo, y el call center necesita rotación y no hay gente que esté preparada para la rotación del call center. ¿Por qué? Porque no tienen la trazabilidad educacional para poder, hay gente, digamos, lo que te estoy diciendo estoy hablando de volúmenes importantes, ¿no? Que no tienen esa salida. Y los jóvenes, a ver, a ver, no tienen chance. ¿Qué van a hacer? O se van a estudiar a corriente o a resistencia como pueden y después tienen que entrar en el mercado laboral como puedan. No hay... Cuando yo te veo a vos viajando y a veces te llamo y te digo che, Lucas, tengo una información para corroborar en el Chaco me decís Edu, no puedo hablar ahora porque estoy en el medio de no sé dónde, no tengo señal, disculpad, llego mañana a la mañana. Digo, vos tenés familia y tenés hijos y hijos chilitos. Cinco. Y supongo que no debe ser fácil subirte a un auto no para ir a hacer proselitismo, sino para estar con tu gente. Digo, no debe ser fácil dejar a tu mujer, dejar a tus hijos, porque debe llegar un momento que tus hijos te deben decir dale, dale. ¿Por qué lo haces? Primero porque quiero a mi provincia. Me crié en esa provincia, la quiero. Creo que puede estar mejor, estoy convencido que puede estar mejor. Y segundo, lo hago por mis hijos también. Si no, no tengo plan B tampoco. No tengo, a ver, ¿qué haces? Que, irnos del país, irnos a otro lado, yo quiero que mis hijos se críen en un lugar con educación, con seguridad, con ciertas tranquilidades básicas que hoy no se tienen. Y de última, a ver, el intento lo hago, lo voy a hacer al intento, porque en realidad estoy haciendo el intento no por mí, porque yo lo necesito, estoy haciendo el intento porque también quiero algo mejor para mis hijos. Yo me resisto a resignarme de que eso es así. Y lo hago, me cuesta, me cuesta un huevo. Yo hay veces que viajo y un hijo mío tuvo un problema, te he internado, esto, lo otro, y estoy a muchísimos kilómetros de distancia. Pero estoy convencido que puede mejorar. Yo creo que es una pelea que hay que dar y hay que darla por los chicos, por los jóvenes. Yo ya heredé, yo tengo 47 años, Edu, heredé un país semi quebrado que después quebró 10 veces. Y desgraciadamente a los chicos de 20 se les va a dejar un país peor si no hacemos algo. Yo ya lo heredé mal. Yo lo heredé mal. Imaginate lo que le podemos dejar a un pibe de 20 años. ¿Qué salida laboral? ¿Qué alternativa? ¿Qué educación? A ver, no nos podemos resignar a que, bueno, que pase y no pasa nada y vemos que pasa. Esa es la explicación más clara que te puedo dar. No me resigno a que mis hijos tengan, vivan en un país que no te da oportunidades. Teniendo todo para hacerlo. ¿Qué te está dejando esta campaña? Porque algo, digo, más allá de estos hechos gravísimos y que preocupan cada vez más, yo lo decía al inicio, es como que el bus ahora está explotando con toda la furia. Digo, pero, ¿qué te deja de positiva esta campaña vos en tu auto recorriendo los pueblos y hablando con la gente? Lo primero que me deja es la tranquilidad que, que si bien está, la gente está denostada, incrédula, mucha, mucha, te diría, casi desvanecida moralmente, cuando empezás a tomar el diálogo, empezás a hablar de lo que quieren, la gran mayoría quieren lo mismo y son puntos básicos, son puntos básicos, es que lo atiendan al hospital, que tengan seguridad, que tengan tranquilidad laboral, que tengan un ingreso digno para poder llegar a fin de mes y en eso todos nos ponemos de acuerdo y ahí es cuando empezás a ver esa reacción que es muy loca porque empezás a ver esa reacción y decís, che, vos notás que cuando vos, probablemente uno esté loco por pensar que eso es posible, pero vos notás cuando empezás a hablar que la gente se empieza a, viste, se empieza a sumar, decís, uy, sí, qué bueno esto, qué bueno el otro, empieza, notás que, a ver, verle la cara a una persona que entra a hablar con vos, que viene desahuciada y que sale con un mínimo de esperanza, ya es un logro, si sale convencido, es un golazo y si se compromete a cambiar las cosas, ya, es lo mejor que te puede pasar, ¿me entiendes? o sea, eso es lo que más, en conclusión, gente que viene con un espíritu desolado y vos decís, pará, que metés, vamos a meterle huevo, acá se puede con esto, con esto, con esto, y ya empieza a creer otra cosa, empieza a creer que es posible, eso es lo que tenemos que alimentar, creo que es posible. Lucas, ¿se sabe ya cuándo van a ser las elecciones en el Chaco? Bueno, hay una fecha tentativa que es el 17 de septiembre, pero bueno, se está hablando en los últimos tiempos que parece que hay una ley que han sacado, que suspendieron las pasos y pusieron colectoras y ahora parecería que esa ley va a ser, por lo que dicen, por lo menos te estoy diciendo lo que dicen en los distintos medios de comunicación, hay altas chances de que pueda ser anulada por el Superior Tribunal de Justicia, con lo cual, además de toda la incertidumbre que tenemos, tenemos incertidumbre electoral de cuándo va a haber paso, qué van a hacer con la fecha, y por lo general esas incertidumbres a lo que llevan es a favorecer a los aparatos, ¿no? obviamente. ¿Cómo te estás preparando para esas elecciones? Yo voy a ver, yo, la primera preparación que hago es, con mucha voluntad y mucha responsabilidad, generar propuestas claras de solución. Yo me canso de escuchar los relatos de que el trabajo, algunos te hablan desde Perón a la fecha, otros te hablan desde Irigoyen a la fecha, y en esto no hago una distinción entre UCR y peronismo o kirchnerismo y demás, yo creo que hoy la política argentina tiene que comprometerse a brindar un servicio público, la gente no quiere, y los servicios públicos tienen que ser de excelencia o lo mejor posible, no lo que hay, ya no quiere historia, ya no quiere relato, quiere ir al hospital y que lo atienda, quiere ir al supermercado y poder comprar lo básico para llegar al fin de mes, quiere tomarse un colectivo y que exista, prender la luz y que ande, abrir la canilla y que salga agua, o sea, no, 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 es básico, es básico, hoy, la demanda de la gente, comparativamente a muchos años atrás, ha caído en una desesperanza que te pide cosas básicas, son básicas porque no las tienen, no hay agua en el Chaco, hace 15 años se está haciendo un acueducto, todavía no está terminado, no hay agua, es un tubo, es un tubito, no hay agua, entonces vos me decís, es muy, te genera impotencia, porque vos decís, pónganse media pila, macho, o sea, no, 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 hay mucho, no necesitamos genios, necesitamos gente de laburo, que piensen la gente. Lucas, imaginemos, y ya para ir cerrando, que la mayoría del pueblo chaqueño te acompaña con el voto y ya llegás a la Casa de Gobierno y te dicen, señor Gobernador, cuáles van a ser las primeras medidas a tomar. Lo primero, a ver, primero, lo primero que hago es desencillar el caballo, el Gobernador del Chaco no es un prócer, es un empleado de la ciudadanía chaqueña, lo primero que hago es eso, estar al lado de la gente, a diario, no es un tipo con 400 custodios, 500 aviones, no, flaco, estate en contacto con la gente, porque cuando vos perdés el contacto con la gente, perdés el horizonte, eso es lo primero que hago, es autolimitarme yo mismo a hacer eso, que ya lo he hecho en otras situaciones. Punto número dos, lo primero que emprolijo es la salud, la educación y la seguridad. Hay cosas, a ver, hay cosas con las que no se jode, va a haber un plan, salud esto, educación esto, y seguridad esto, y dentro de la seguridad están incluidas las cuestiones de piquete. no solo de la seguridad en general, sino que está incluida el orden público que necesitamos para trabajar, para producir, para ir a la escuela, y para hacer todas las actividades que sean necesarias en una ciudadanía normal. Tres cosas, tres. Perdón que te interrumpa, porque no te quiero quitar mucho tiempo, Lucas, sé que tenés que seguir viajando. Nuestros amigos que están del otro lado también se preguntan, sí, pero ¿cómo lo va a hacer? Después de tantos años de Capitanich, ¿va a poder gobernar la provincia tan campante? ¿Cómo harías para enfrentarte? Digo, hay muchos amigos que están del otro lado y con justa razón dicen, pará, un sector de cambio, también le tiraron 400 toneladas de piedra y no los dejaron, no los dejaban de batir en el Congreso. ¿Cómo se va a gobernar a partir del 10 de diciembre de este 2023? ¿Vas a poder enfrentarte a la mafia de Capitanich? Mirá, a ver, yo creo que en ese estado de situación, si vos tenés determinación, más allá del color político que sea, nadie daba dos mangos por Bukele, nadie, nadie, ¿entendés? Entonces, y tenía más mafia que ahí, tenía las maras, tenía un montón de cosas y así podemos dar un montón de ejemplos. Con determinación, con planificación y con huevos se pueden hacer muchas cosas. Lo que hay que dejar es poner, hacer un parate, un borró, digamos, una línea divisoria y establecer políticas de estado que necesita en la provincia de Chaco y con esa no se joden, Edu, con esa no se joden, no se puede joder con la salud, no se puede joder con la educación, no se puede joder con la seguridad y hay que quemar las naves haciendo eso. Entonces, que venga la mafia que quiera, pero si vos tenés determinación, lo vas a lograr, lo que no puede pasar es que en la primera de cambio te achiques, porque van a pasar muchas cosas malas, te aprietan, pero no te puedes achicar, no te puedes achicar, tenés que hacerlo porque también parte de la cultura es la estructura que te condiciona al peronismo. A ver, también hay peronistas buenos que quieren las cosas bien, como hay radicales buenos que quieren las cosas bien, porque son ciudadanos y padecen todas estas cuestiones. A ver, hay que encontrarle el punto de equilibrio y de encuentro para que eso suceda, pero estableciendo políticas de Estado. Si en el Chaco hay 10 hospitales que no funcionan, flaco, pongámosle médico y arreglémoslo porque no es una cuestión económica. Plata para eso hay. Hay plata para eso. Lo que está pasando es que se está gastando mal. Esto se sigue claro y así pasa con la educación y pasa con la con la seguridad. Vos viste, no sé si pudiste ver la, lo repito, la foto de los policías con el palo de escoba. Eso es, a ver, es inaudito. Entonces, vos decís, ¿cómo vas a hacer? Primero cambiando eso. A la policía hay que formarla y hay que apoyarla porque es nuestra fuerza constitucional que ante cualquier desborde tiene que actuar. y si se dejan las reglas claras de juego no se va a joder. Ya pasó esto. Vos fijate, el vicegobernador de Capitanich mientras él era jefe de gabinete era Ivanov. Con Capitanich había 3.000 piquetes por mes. Con Ivanov no había uno. El tipo puso las reglas claras. Ahora un tipo, perdón de la palabra, un tipo con huevo. No lo corrieron, no lo corría con cualquier cosa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer. No empecemos con todos los versos de cómo el aparato, los recursos, los derechos humanos, el aparato económico que tienen. No, loco, a ver, pongámonos de acuerdo en 10 cosas, 5 cosas. 5. Nada más. No 10, 50, 5. Y hagámoslo que tenemos que hacer. ¿Salud hay que hacer? Sí o no. Sí, claro. ¿Educación hay que hacer? Sí o no. Sí, claro. ¿Seguridad hay que mejorar? Claro que hay que mejorar. Hay que mejorar la logística de la provincia de Chaco. Hay que mejorar la salida laboral de los jóvenes. Hay que reinsertar a los nietos y bisnietos de gente con planes sociales. Hay que hacerlo porque no hay otra. Lo malo de esto es que no hay otra. Y lo bueno de esto es que no hay otra. Lucas, un último mensaje. Ya no te quito más tiempo y te agradezco. Nosotros vamos a seguir mostrando lo que está pasando en el Chaco porque me llama la atención que los grandes medios nacionales no están publicando un carajo y estamos hablando de ciudadanos heridos, de locales hechos mierda, de lugares estatales destruidos con información que se prendió fuego, los balazos y los golpes de un lado del otro y una policía acuartelada. O sea, estamos hablando realmente de un volcán de pudrición social que está explotando y nadie le está dando pelota. Nosotros lo vamos a seguir mostrando. Lucas, un último mensaje a todos los chaqueños pero especialmente a los jóvenes que están del otro lado y que seguramente están diciendo ¿qué hago? ¿me voy a la mierda o acompaño y doy la batalla? No pierdan la esperanza. No la pierdan. Nunca pierdan la esperanza y pónganse a laburar en lo que ustedes crean. Y si entre todo ese conjunto de cosas logro captarle la atención, yo soy el caballito de batalla, voy para adelante. Soy vasco, terco, le meto, le meto, le meto, me encantaría que me acompañen, quiero realmente hacer las cosas bien, quiero cambiar las cosas, quiero que esto mejore. Nada, no pierdan la esperanza y si les gusta la propuesta que vamos a hacer y cómo funcionamos, vamos para adelante. No te detengas, no busquemos excusas, no pensemos que todo es imposible, que no, saquemos ese espíritu revolucionario que yo cuando era chico y joven también lo tuve, para el bien, hagamos las cosas bien, súmense a hacer las cosas bien, porque es posible, porque si no intervienen van a tener ellos y sus hijos un futuro peor. no pierdan las esperanzas. Hay un loco como yo que agarró este desafío y encima está convencido. Vamos para adelante, súmense, sí, vamos para adelante, porque esto va a cambiar, esto va a mejorar, no hay chance, no hay chance, estamos ya en la lona, nos queda estar abajo de la lona. Bueno, todo lo que queda es para mejorar. Necesitamos gente con voluntad, chicos que empiecen a tener trabajo, que tengan proyectos, que crean en la provincia, que crean en su pueblo. Hoy hay un descrédito general y eso se logra no perdiendo la esperanza, creyendo, pero creyendo en cosas tangibles. Esto se puede hacer de tal y tal manera, esto se puede hacer de tal y tal manera. El político que te promete cosas genéricas es porque no sabe cómo hacerlo. Y seguir siempre ideas, y no fanatizarse con las personas. Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos los chicos que están en la audiencia, un gran abrazo. Y bueno, buen viaje. Seguí con la batalla. San culturales en el Chaco. Saludos. Aquí pasaba Lucas Figueras para relatarnos, contarnos. Voy a usar una palabra muy de la calle y les pido disculpas si algunos se ofenden. Una realidad muy de mierda, muy de mierda que está pasando en el Chaco. Repito, desaparecidos, desnutrición, comercios destruidos, policías acuartelados, policías que no pueden defenderse, pueblos originarios tratados como la peor porquería social, golpeados, ahí no aparece en nada. No están los derechos humanos ni para las fuerzas de seguridad, no están los derechos humanos ni para los originarios. Y mientras tanto, Capitanich inaugurando rejas. Y mientras tanto, los trabajadores de salud, los trabajadores de educación ganando miseria. Y mientras tanto, no hay calles, no hay agua, no hay rutas, no hay nada en el Chaco. Chicos, por favor, nuestros amigos chaqueños que nos siguen, despiértense porque este es el momento de dar la batalla. Este 2023 es la bala de plata para aniquilar a aquellos que nos han llevado al peor de los infiernos. Por favor, despiértense. Ya no estoy hablando ni de ideología, ni de quién vota a este, ni de quién vota a aquel. No, no. Estamos hablando de vivir con dignidad humana y dejar esos discursos pelotudos, setentistas. Ya está, ya están los discursos setentistas, ya está el grito contra el proletariado, ya se terminó. Año 2023, la gente no tiene agua en el Chaco. Año 2023, desaparece gente en el Chaco. Año 2023, los docentes se cagan de hambre en el Chaco. Año 2023, volvieron enfermedades que ya parecían olvidadas en el mundo, están en el Chaco. Año 2023, hay desnutrición infantil en el Chaco. Cortémosla con la gilada, chicos. Se terminó, no hay tiempo para discursos proselitistas. Para el tiempo que hay, para lo único que alcanza es para proyectar un Chaco a futuro, un Chaco fuerte, eliminando democráticamente, pero para siempre a los que nos llevaron a esta decadencia. Y si los chaqueños no se salvan, no los va a salvar nadie. No esperen que venga un porteño a salvarlos, un cordobés a salvarlos, un sanjuanino, se tienen que salvar ustedes. Y por suerte en la política chaqueña tenés gente como Lucas Figueras.